Bueno, arrancaba el partido, partido interesante, tanque hay que decirlo, ¿por qué? Porque reencontraba el fútbol con estos dos equipos, que eran San Martín y Municipal, con un San Martín que tenía más el balón, pero un municipal que generaba mayor peligro con este hombre, Zúcar, que finalmente iba a tener su revancha en el campo de juego después de unas situaciones donde no había tenido suerte. Sí, llegaba Municipal, era el equipo que aprovechaba este error primero de la Universidad San Martín, se le encontraba a Zúcar ahí después de un pase de Mario Velarde, y que Penny lo obliga a Zúcar y la pelota por poco ingresa. Y Velarde seguía generando. Sí, Penny le achicaba el espacio, ¿no? Velarde generaba, también lo hacía regalado, y vamos a ver precisamente la jugada del gol que se va a gestar entre ellos tres. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Municipal le ponía ritmo, aceleraba y robaba balones, ahí está, como esto. Bien Archimbo. Muy bien Archimbo, generaba la velocidad, lo veía a Zúcar solo, y Zúcar aprovechaba la oportunidad como todo goleador para marcar. Marcar ante un dato que nos daba Ramiro, no era menor, la atenta mirada de Ricardo Areca. Claro, encuentra Zúcar en el área, insistimos, buena recuperación de Archimbo, traslada, traslada desde la mitad del campo, llega, ve bien a Zúcar, lo habilita para que pueda definir el 9 y hacer la diferencia. En el segundo tiempo, los cambios, los cambios colaboran con un mejor funcionamiento de la Universidad San Martín. Ingresan bien Santiago Revaliati y Edu Oliva. Exactamente, y todo lo que había pasado en el primer tiempo parece como que se da vuelta, como un panque que Municipal empezó a defenderse, lo hizo muy bien, lo reconoció el propio técnico Víctor Rivera. Tiene un arquero que fue muy sólido, que fue la figura del partido porque salvó oportunidades realmente muy claras para la San Martín. Y una San Martín que se queda con la sensación de, quizás podríamos haber conseguido el empate, con estas jugadas mucho más peligrosas, mucho más en profundidad. Sí, aquí sale otra vez, recoge bien, Edu Oliva encuentra a Saúl Salas, previamente había una buena jugada de Revaliati con Oliva, que aquí se mete en el área. Y Melián salva a Deportivo Municipal, que aguantó bien, que soportó más el partido en el segundo tiempo, porque San Martín había crecido.